Hola, bienvenidos a este último programa especial sobre alcances que realizamos desde Una Cádiz Televisión. Vamos a comenzar con ese resumen del palmarés que ha galardonado a No Me Contéis Entre Vosotros con la caracola al mejor largometraje de este 2015. El jurado ha deliberado alcances ya tiene a sus galardonados de la edición 2015. La caracola al mejor largometraje se ha concedido a No Me Contéis Entre Vosotros de Isidro Sánchez con una mención especial a la fiesta de otros de Ana Serret. La verdad que no me podía imaginar que un retrato así tan íntimo, a la vez lo ha descrito muy bien en el fallo del jurado, que es un retrato íntimo, incluso la realización de hacerlo, la verdad pudiera ganar un premio, haber llegado ya a la selección ya era para mí muy importante. Y nada, viviéndolo también con normalidad, quiero decir, como la historia en sí, como yo soy en sí, agradecerlo mucho y principalmente eso, hombre, hacer que este tipo de trabajos sean visibles tiene una importancia a este como otro, que den paso a otro tipo de trabajos también, ¿no? En la sección de mediometrajes el premio ha recaído en el Gran Vuelo de Carolina Astudillo. El cortometraje El Juego del Escondite de David Muñoz se ha alzado con la caracola, con dos menciones especiales a Diario del Hambre de Mireia Puyol y Sere Voltar de Sacio Baño. El reconocimiento del público al mejor largo ha sido para Malpartida Fluxus Village de María Pérez y el mejor corto español de ficción en esta edición ha sido Bikini de Óscar Bernacer. Además de estos galardones se han anunciado también el otorgado por ASECAN el premio Julio Diamante, que ha sido otorgado a Sere Voltar de Sacio Baño. El premio a la creación audiovisual andaluza de Retubea se ha concedido a El Juego del Escondite de David Muñoz. La Asociación del Cine Documental Dogma ha fallado su premio a la distribución A largo la fiesta de otros de Ana Serret y al cortometraje Sin Dios ni Santa María de Samuel Delgado y Elena Girón. Carolina Astudillo ha sido la realizadora premiada por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA por su trabajo en El Gran Vuelo, una obra que también ha sido elegida por la plataforma ActuFest para premiarla a la distribución como el mejor mediometraje. Remine, el último movimiento obrero de Marcos Merino en largos y set del colectivo Left Hand Rotation como mejor cortometraje. Un completo palmarés que se entregará en la gala de clausura de la 47ª edición de Alcances este sábado en el Gran Teatro Falla. Seguimos con más protagonistas de jurado pero en esta ocasión con el jurado Dogma, esa asociación del cine documental está con nosotros David Varela. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Muchas gracias por la colaboración con Alcances. Lleváis muchos años como asociación y en esta ocasión dais por primera vez un premio. ¿Cómo ha sido esa decisión para valorar un documental en concreto? Bueno, para nosotros ha sido muy fácil la verdad. Somos tres jurados, yo mismo, Fernando Vilches e Irene Gutiérrez y entre los tres desde el principio decidimos dar el premio a las dos películas que han salido ganadoras a primera instancia. No hemos tenido duda ninguna. Bueno, deliberamos y pedimos una o dos películas de cada uno que ofreciese según su criterio y coincidieron exactamente las dos en todos los tres. Había segundas opciones en todos los casos pero las dos películas estaban las primeras en las tres opciones. Creo que eres el primer jurado que me dice que una decisión ha sido fácil. A nosotros nos ha sorprendido pero ha sido sencillísimo, ha sido la primera, no ha habido ningún tipo de discusión ni duda. ¿La calidad de aprimado o alguna otra característica? Bueno, en el caso del largometraje porque creíamos que era el largometraje más ágil, que más inventiva le ponía al tema, que iba más allá del tema y que con un criterio estilístico muy marcado y sobre todo a nivel sonoro, es el que más inventiva promovía. Las demás películas nos han gustado también muchas, había una calidad muy alta en la sección oficial de las tres competiciones, pero nos ha parecido que a lo mejor jugaban más con narrativas más clásicas. Nos ha parecido que esta era la que más trabajaba a nivel inventivo y por eso nos ha parecido la más adecuada. Y en el caso del cortometraje un poco lo mismo, es un cortometraje que trabaja a muchos niveles, etnológico, estilístico y que más bien es soportado por una cantidad de premios y de selecciones en los mejores festivales del mundo, que es apabullante. Me gustaría que me hablaras del trabajo que realizáis desde Dogma, desde la asociación, desde hace varios años estáis trabajando por la promoción, el impulso del cine documental, brevemente, ¿cómo trabajáis o qué actividades realizáis? Bueno, trabajamos en varias líneas. Trabajamos a nivel de educación, haciendo seminarios, masterclass, sobre todo en Madrid, pero también hemos hecho cosas fuera de Madrid. A nivel de programación, hacemos programas, ciclos monográficos, ciclos mensuales en diferentes filmotecas, cinetecas, instituciones públicas y privadas. Y después trabajamos también a nivel de difusión de los propios autores asociados. Tratamos de promocionar sus películas, de buscarles huecos en sitios. Tratamos de notar a que las películas de los socios seamos nosotros las que las distribuyamos o las que las exhibamos. En casos concretos sí, pero no buscamos ese corporativismo, pero sí que le damos las fuentes de búsqueda de distribución y exhibición para que ellos se encuentren en el camino más adecuado para sus propias obras. Bueno, además de ser jurado, de pertenecer a Dogma y ser en este caso portavoz, eres director. Esa faceta nosotros queremos hablar, pero después de ver unas imágenes de una de tus obras, una de tus películas, su último retrato, que además hemos podido ver a lo largo de esta edición de alcance. Vemos unas imágenes y ahora hablamos de tu parte de director. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí estaba Último Retrato de David Varela, está con nosotros. David, siempre suelo preguntaros y sobre todo a los documentalistas, directores, realizadores, ¿cómo llegáis a esa historia? ¿Cómo llegas a esa historia de Último Retrato? Bueno, yo en realidad no llego a la historia. Último Retrato es una parte de un corpus más grande, que es un trabajo que yo realicé durante una temporada larga en la India y que sigo realizando. Y en realidad no nace de una historia, sino nace de un lugar. Nace del reconocimiento de un lugar, del apasionamiento por un lugar. En un viaje que yo realicé a la India, concretamente a la ciudad de Benares, la ciudad sagrada que está bañada por el Ganges, descubrí un lugar que me hizo volver a coger los bártulos del cine, las cámaras, en esta nueva capacidad que tenemos de acceder a los nuevos medios digitales más baratos y más accesibles. Y decidí retomar el cine, porque yo llevaba muchos años apartado de él, y trabajar según el instinto, a través de lo que la propia ciudad me proponía. Y de ahí salieron varios trabajos, entre ellos Último Retrato, pero antes ya habíamos presentado aquí en Alcances en el 2011 el largometraje Banal Asme. Y eso sigue, sigue porque los siguientes proyectos también, de alguna forma, están imbricados, están relacionados con ese sitio y con la India. Hemos hablado a lo largo de esta semana y por supuesto en otras ediciones con muchos directores, con muchos realizadores y guionistas del mundo del documental. Tú has hablado que estabas un poco separado del cine. ¿El documental engancha o por qué esa necesidad de volver, por ejemplo, en tu caso al cine por parte del documental? ¿Es algo que te soluciona el cómo narrar una historia? Bueno, para empezar, porque tienes los elementos en la realidad y no tienes que reconstruirlos a base de una ficción. Aunque yo creo que esos límites cada vez están más desvaídos y deben estarlo. Y sobre todo porque tienes acceso a lo que está sucediendo de una manera más fácil a través de estos nuevos medios digitales y porque tienes la capacidad de llegar a la realidad de manera directa y personarte en ella y estar presente. Con la ficción en la que he trabajado poco y que no me llama excesivamente la atención, tienes que utilizar una serie de elementos reconstructivos de la realidad que hace que, bajo mi punto de vista, cree una especie de película entre tú y la realidad que te impida comunicarte con ella. Muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por estar aquí y, por supuesto, mucho ánimo, muchos éxitos con ese proyecto enorme que estás realizando dividido en varios proyectos y que sigas contando historias y contando con cosas que nos abren los ojos y que gracias a muchos realizadores como tú conocemos, aunque estén tan lejos como en este caso la India de la que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a ver ahora unas imágenes, un resumen de esa película que va a un documental sobre Orson Welles que se proyectará en esa gala de clausura que se celebra mañana sábado aquí en el Gran Teatro Falla. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí hemos podido ver unas imágenes de esa obra. Ahora, ¿cómo llegas a la casa de Macbacchia? ¿Cómo se llega a esa casa? Es una casa a la que se llega dando muchas, muchas vueltas, pero en el sentido agradecido. A mí me gusta mucho, no solo en el cine, en la vida, no me gustan las líneas rectas. Yo creo que las líneas rectas, si te fijas en el mundo animal, solo las manadas de Ñus, que son un poco borregas en ese sentido. Sin embargo, los animales un poco más libres, como la liebre a la que se hace un homenaje en la película, es un animal que durante un día hace un recorrido muy extraño, lleno de curvas, de dudas, de saltos hacia atrás, etc. Es una casa misteriosa que existe en la costa vasca, donde Man Ray hizo una película en 1926 y llamó a su película de esa manera, Emac Bacchia, que en vasco quiere decir déjame en paz. Es una expresión violenta, déjame en paz. Siempre me llamó la atención por qué un artista como Man Ray había utilizado ese título y por qué alguien había construido una casa en el País Vasco con ese nombre. Las casas en la cultura vasca tienen un nombre y es muy importante, el nombre de la casa. Entonces, la historia tenía muchos alicientes como para hacer esa búsqueda llena de curvas, de vericuetos, sin ir en una línea recta, porque yo creo que los tesoros están en el camino, al final la casa no importa tanto, lo que importa es el camino y encontrar cosas sorpresas en el camino. En esa búsqueda, para encontrar, quizás es lo que todo documentalista o todo director se lance a una búsqueda y empezáis siempre por vosotros mismos, ¿cómo es en tu caso? Yo creo que todos los documentales buscan algo, todas las películas buscan algo. Realmente no sabemos lo que buscamos y es mejor no saberlo. Yo te puedo decir que yo buscaba una casa, pero no es verdad. Porque hay que decir algo, hay que decir algo delante de la prensa, pero hay que decir algo a tu cabeza también. ¿Qué está usted haciendo? Estoy buscando una casa. Pero no buscas una casa, puedes buscarte a ti mismo, puedes buscar otras cosas. Y yo creo que también lo bonito del cine, de las películas o de las obras de arte es un poco eso, darte cuenta que búsquedas hay traseras, no la búsqueda declarada, sino la que está en otras capas. Y sobre todo que preguntas se lanzan sin respuesta. Yo creo que en esos fondos hay interrogantes que no se resuelven, pero yo creo que lo bonito es lanzar la pregunta, no responderla. ¿En qué búsqueda estás ahora? Ahora estoy buscando cómo ser capaz de hacer un festival y hacer una película a la vez. Eso creo que es difícil. Hay gente que lo consigue. Lo que pasa es que no sé si es posible hacer una buena película y un buen festival a la vez. Yo creo que una de las dos cosas sufre. Entonces estoy ocupado en el festival que hablábamos antes de Pamplona, que se llama Punto de Vista. Felizmente ocupado en ello. Yo creo que es una bonita transición quizás entre una película y otra, distraerte un poco. Y en vez de hacer cine, pensarlo. Bueno, esperemos que lo pienses bien, que te volvamos a ver en alcances. Y con una obra como La Casa de Macbacchia, con mucha repercusión y mucho éxito. Que tengas mucho éxito también en ese festival, que seguro que nos sufre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a pasar a ver esos trailers que estamos recolectando de esos 10 años de alcances, dirigidos en exclusiva al documental. Good evening, this is Orson Welles, inviting you to listen now to one of the strangest stories ever told. It's like Mozart playing music at four years old. You can't believe it happens, but it does happen. He grasped the media with such brilliance and enthusiasm, he completely mastered it. I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. I was spoiled in a very strange way. If you're walking along the edge of a cliff and you don't know it's the edge of a cliff, you have perfect confidence. I didn't know what was ahead of me. RKO had hired Welles to make them masterpieces, and he delivered a masterpiece, and they didn't like it. I was fired from RKO. I didn't get a job as director for years afterwards. Welles was an ideological challenge to Hollywood. The money guys didn't trust him. He was simply not a Hollywood filmmaker. An Italian waiter came and said to me, in Italian, did you ever make a picture after Citizen Kane? He was different. He was doing something so unique to his own imagination. Less organized, more anarchistic, and freer atmosphere. It really wasn't indie filmmaking when Welles was doing it. None of his pictures received wide distribution. He's not afraid of being self-conscious with the camera. You begin to realize, ah, I see the camera moves. I love his love of using the medium for all of its tricks. Welles stands above everybody's work. One thing one can be sure is that there wasn't before him an Orson and there'll never be a second. I always liked Hollywood very much. It just wasn't reciprocated. Hasta aquí esta programación especial sobre la 47ª edición de Alcances. Nosotros nos despedimos recordándoles que la gala de clausura se celebra en este gran teatro Falla mañana sábado a partir de las 9 de la noche donde se recogerán todos los premios y galardones de esta edición de Alcances 2015. Que disfruten. ¡Gracias!